Hola amigos y amigas de Toma Nota, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar de dos temas puntuales que nos involucran un poco a todos como sociedad. El primero tiene que ver con WhatsApp y este gigante de las aplicaciones comunicacionales, como es una de las empresas más importantes del mundo, que también pertenece a Facebook, porque eso hay que decirlo, nos presentan algunas variantes que ya la hemos mencionado en bloques anteriores de tecnología, pero que es importante recordarlo. Bueno, vos sabés que podés utilizar el modo oscuro dentro del chat, si lo haces a través de WhatsApp web podés ir a configuración y dentro de configuración elegís el tema, vos podés colocar el fondo de pantalla a la conversación que vos quieras, bueno, ahora vas a poder hacerlo en modo oscuro y eso está buenísimo y ya lo hablamos, me acuerdo, en uno de los primeros bloques de Toma Nota sobre lo importante que es para relajar la vista a nosotros que ahora que estamos en esta actividad, famosa actividad de home office, no paramos nunca ni un segundo con el teléfono ni con la compu, por ahí el modo oscuro nos ofrece una forma de relajarnos mucho más amplia y uno puede navegar hasta un poquitito más. De todos modos, no es recomendable hacerlo tanto tiempo y sí tomar los descansos correspondientes a las pantallas, a la internet, a lo que consumimos, etc. Bueno, pero no ese es el tema, además de poder tener la opción paga para algunas otras cosas o los chats de hasta 50 personas vinculados con Messenger Rooms de Facebook ahora WhatsApp trae algo que hay algunas personas que lo vienen pidiendo hace mucho tiempo que tiene que ver con poder silenciar las conversaciones por mucho más tiempo de las que están predeterminadas ahora Facebook se puede silenciar un grupo entre 8 horas, una semana o un año por ejemplo después vos podés deshacerlo porque te da esa posibilidad Facebook ahora lo que están pensando es que sea 8 horas, una semana y para siempre sí, así como te lo estoy contando, Facebook analiza lanzar esta modificación en la próxima actualización de esta aplicación para poder silenciar los grupos para siempre obviamente, y como te lo decía hace un ratito, si vos querés hacerlo por un tiempo mucho más que de un año o por ahí entre una semana y un par de meses, lo vas a poder elegir eso no hay ningún problema, vos podés cortar con esa acción es decir, podés volver a colocarle sonido y que las notificaciones te lleguen de la manera que vos elijas de los grupos pero, pero, a raíz de un montón de situaciones que estaba proponiendo los usuarios de WhatsApp una de las redes sociales más importantes y más consumidas del mundo lo de poder silenciar un grupo para siempre está buenísimo y algunos sitios de internet lo plantean directamente desde este lugar a cuantos nos han agregado grupos sin consultarnos y no nos podemos ir por una cuestión de educación, por una cuestión de comodidad por lo que sea, bueno, lo vas a poder silenciar por un año esa es la primera instancia en las novedades tecnológicas que tenemos para contarlos hoy la otra, que no es menos importante para los amantes del fútbol en este tiempo de cuarentena, guarda con Netflix porque Netflix empieza a avanzar de a poquito a ocupar otros lugares que no son los que tradicionalmente ocupa una plataforma de streaming tiene series, tiene películas, de otras productoras y de producción propia tiene documentales y si bien el fútbol, que es de lo que vamos a hablar ahora ya tuvo un lugar preponderante en Netflix en los documentales o en algunas otras apariciones a ver, incluso hasta en el anime con algún capítulo de supercampeones ahora Netflix se mete de lleno a la industria del fútbol y a la transmisión hasta ahora Francia es el país elegido y a partir del 17 de agosto y previa firma de convenio, por supuesto Netflix va a transmitir Champions League Europe League la League One y la League Two la primera y la segunda división del campeonato francés esto arranca el 20 el 20 arranca con un partido de la liga francesa todavía no está muy claro cómo hay que hacer para poder ingresar a ver los partidos para poder sumarse a esto y si va a tener un costo diferenciado porque la mayoría de las transmisiones vía justamente de streaming o plataforma es en vivo o en directo entonces ya empezamos a hablar de otro tipo de contenido empezamos a tener una Netflix como en otro tipo de plataforma muy on demand mucho más de lo que ya ofrece y acá habrá que ver si no hay algún costo extra o no el convenio ya está firmado se da la liga francesa en una primera instancia en el mes de septiembre la Champions la Euro y hasta ahora están negociando la Copa Europea la Eurocopa para poder transmitirlo en vivo y en directo algunos equipos pagarán franquicia otros no y no pertenecerán a las transmisiones muy parecido a lo que sucede en algunos otros países del mundo habrá que ver si tiene un costo adicional o no ahí está la especulación y si alguna otra liga se suma además de la liga francesa para poder brindar sus contenidos a través de esta plataforma ¿cómo lo hará? ¿se podrá ver en vivo? ¿podremos tener la opción? ¿lo veremos una hora después? ¿dos horas después? ¿será un contenido extra? ¿no será extra? ¿estará dentro de lo que podemos buscar? no hay muchas noticias con respecto a eso pero si ya es oficial que Netflix se mete en el fútbol de lleno con la Champions la Eurocopa la Euroblague y hasta ahora la liga francesa arrancando el 20 de agosto en los próximos programas vamos a hablar de algunas otras cositas más nos queda pendiente Twitter con algunas novedades Instagram y más cosas de Whatsapp en Toma Nota gracias por estar del otro lado la semana que viene y durante la semana nos mantenemos en contacto y seguimos compartiendo mucho más ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.